Nacional, España. El obispo Gea responde a los teólogos que piden la comunión para los divorciados vueltos a casar. El obispo José Gea Escolano, emérito de Mondoñedo El Ferrol, ha escrito un artículo en su blog Un Obispo Opina, alojado en religión y libertad, que lleva por título Comunión de los divorciados y vueltos a casar, donde responde a los 20 teólogos españoles que han firmado el manifiesto Carta al Obispo de Roma. En ese texto los teólogos reclaman al pavo Francisco que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar. Esa carta al obispo de Roma está firmada por los teólogos José Antonio Pagola, José Ignacio González Faust, Andrés Torres Queiruga, Luis González Carvajal, Javier Vitoria, Lucía Ramón, Joaquín Perea o Simo García Roca, entre otros. Monseñor Gea se dirige a los firmantes del texto con estas palabras. ¿Cómo podéis imaginar que el Papa pueda cambiar la fe de la Iglesia en algo tan sustancial como es la situación de estado de gracia para poder comulgar? No lo cambiará, no os preocupéis, digan lo que digan algunos cardenales, obispos y sacerdotes que están en línea con vuestra teoría. De corazón os digo, sed sensatos y manteneos siempre dentro de la fe de la Iglesia. Pero si hasta los niños de primera comunión saben que no se puede comulgar en pecado mortal, ¿cómo se os ocurre pedir que el Papa autorice a comulgar a quienes están conviviendo con quien no es su esposo o esposa? No creo que se os ocurra decir que también los homosexuales que conviven entre sí pueden comulgar, añadió.